Música En primer lugar les agradezco su presencia, pero permítanme que hoy el agradecimiento sea extensivo y sobre todo como protagonistas para los máximos representantes de las comunidades autónomas que han querido hoy acompañarnos en un foro que saben ustedes que lleva ya tiempo trabajando, pero un foro que aborda pues un problema, una problemática común, como son los desafíos demográficos, que nació de la colaboración de las comunidades que comparten, compartimos ese mismo reto, que compartimos esa misma preocupación y que hemos creído que la mejor forma de trabajar es colaborando y es uniéndonos. Este foro comenzó hace muy poquitos años y progresivamente se fueron incorporando las comunidades autónomas, empezaron cuatro, luego fueron seis, y hoy por hoy podemos decir que somos ocho comunidades autónomas las que nos hemos reunido para dar un paso más. Para dar un paso más, y en el caso concreto de Castilla y León, saben que es una de las encomiendas, podemos decir, de las encomiendas políticas que el presidente Herrera ha querido que estén en la vicepresidencia, por aquello de ser una competencia transversal, por ser uno de los grandes principios, como lo son el diálogo social, como son la coordinación de políticas sociales, y que me permite en este caso asumir el reto que me deja mi compañero, el consejero de la presidencia, que hasta ahora lo ha hecho y por eso quiero que sea quien haga y participe de una forma más, podríamos decir, extensa el contenido de esta reunión. Como les digo, en este momento somos ocho comunidades autónomas, se han incorporado en La Rioja y Cantabria. Cantabria, por razones meteorológicas, no ha podido venir, ha tenido que quedarse a mitad de camino, se ha hablado con él, por supuesto se le dará parte de todo lo que ha acordado, pero, de entrada, teniendo en cuenta que estos trabajos previamente ya se han intercambiado borradores, asume lo mismo que vamos a presentarle a todos ustedes. Como les decía, compartimos esa situación, compartimos el diagnóstico. Para nosotros los retos demográficos y el problema es estructural. Es cierto que las diversas comunidades autónomas tienen otros factores, que en algunos casos son diferentes, pero el núcleo matriz es el mismo. Eso nos hace no solamente el que nos unamos, sino el que creamos que podemos ser un ejemplo para que se unan más comunidades autónomas, un ejemplo para llevar una postura común ante el Gobierno de España, un ejemplo para sensibilizar, concienciar y, sobre todo, implicar a la Unión Europea y hacerlo de la forma que sabemos. Hoy hemos debatido, además de un decálogo, en el que se va a basar ese dictamen que va a llevar a Europa nuestro presidente Herrera, que lo va a llevar no como presidente de Castilla y León, sino en nombre de todas las comunidades autónomas que estamos aquí. Y, sobre todo, vamos a trabajar en consolidar lo que nació, como digo, como un acuerdo, porque estamos convencidos de que no solamente es problema autonómico, es un problema de nuestra sociedad en conjunto y de nuestro país. Cuando hablamos de una situación demográfica desfavorable, estamos hablando de un presente que puede condicionar el futuro. Sabemos que en cualquier sociedad el envejecimiento es algo que condicionará el resto del desarrollo. Sabemos que la dispersión territorial también influye en aquella prestación de servicios básicos. Y, como decimos siempre en Castilla y León, creemos en el autonomismo, en ese autonomismo útil, el que nos hace prestar los mejores servicios a los ciudadanos. Si queremos, yo le daría una vuelta de tuerca más y diría que autonomismo útil es también el que estamos haciendo aquí. Es decir, saber, compartir, colaborar, tener ese mínimo común denominador en nuestra postura, saber que lo que hagamos va a tener mucho más peso, porque somos muchas comunidades autónomas, con nuestras diferencias, como les digo, en algunos aspectos no estructurales, no grandes diferencias, pero incluso en nuestras formas de hacer política, pero teniendo en cuenta que la primera forma y la mejor forma de hacer política es el convenio y el acuerdo. Y hoy, aquí, además de hacer balance de todos los encuentros, iniciativas que se han hecho hasta ahora, se están dando unos pasos de futuro. Y, por eso, yo me voy a limitar, como les decía, a reiterarle el agradecimiento a los máximos responsables de las comunidades autónomas que están hoy aquí, para que sea un poco más cómodo o breve para ustedes. Hemos acordado que, por parte del Principado de Asturias, habrá el consejero de la Presidencia del Balance, que nos ha presentado, de las iniciativas que crea, y el consejero de la Presidencia de Castilla y León será también quien, además de cederme el testigo a mí para las próximas reuniones, hoy participará con ustedes de este dictamen, que, como les digo, va a marcar un antes y un después, porque creo que el hecho de poder tener una voz única, una voz común ante nuestro Gobierno en España y, sobre todo, ante la Unión Europea es fundamental. Por eso, hablando no solamente de presente, sino con esa visión de futuro, pues le cedo la palabra al consejero del Principado de Asturias. Muchas gracias, vicepresidenta. Muy buenos días a todos y a todas. De forma muy breve, muy resumida, en primer lugar, agradecer a Castilla y León por la excelente organización de este encuentro. Es el cuarto encuentro de comunidades autónomas, unidas en torno a los desafíos demográficos, en torno al cambio demográfico. Quiero recordar que los tres encuentros anteriores, el primero de ellos fue en Oviedo, en octubre del año 2013, el segundo en febrero de 2014, en Zaragoza, en Aragón, y el tercero de ellos en Extremadura, en Mérida. Que comenzamos esta andadura cuatro comunidades autónomas, que por el medio éramos seis comunidades las que formábamos parte en el último encuentro, en junio de 2014, y que hoy ya somos ocho comunidades autónomas, hoy aquí en Valladolid. Y solo con alguna cifra, que yo antes hacía un cálculo muy aproximado, son cifras muy aproximadas, ocho comunidades autónomas que representamos aproximadamente el 62% de la superficie total de España, y sin embargo no alcanzamos el 25% de la población. Por lo tanto, yo creo que al margen de cada uno de los problemas de dispersión, de envejecimiento, de relación entre jóvenes y mayores, de cada una de esas variables que cada comunidad tenemos más o menos acentuadas, pero que todas compartimos el reto demográfico y el reto al que nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando ya en los próximos años, consideramos que esta es una política de Estado y es una política de colaboración. De Estado porque no solo afecta a las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las corporaciones locales, el Gobierno de España, el ámbito europeo, toda la sociedad tenemos que estar implicados e implicadas en esta cuestión. Y en segundo lugar, hacíamos hoy un repaso, un resumen de las actuaciones y de los logros conseguidos a raíz de esta cooperación, de esta colaboración entre las comunidades autónomas. En primer lugar, fue poner en evidencia que era necesaria una política de Estado, pero en segundo lugar, quisiera recordar algunos hitos. Hemos participado en diversas ponencias, en las ponencias del Senado sobre despoblación, sobre también despoblación en áreas de montaña, lo hemos hecho de forma coordinada. Hemos logrado también la participación en distintos foros, como en el Comité de las Regiones, a través de enmiendas que estamos realizando de forma permanente en la política de cohesión, en la política de exigencia de más fondos para las áreas rurales, para las áreas con menor densidad de población, con mayores desequilibrios demográficos. Nos hemos reunido también con el comisario europeo de empleo en su momento, las comunidades autónomas españolas, con un grupo también de europarlamentarios, de todos los partidos políticos que representaban a nuestro país en el Parlamento Europeo. Hemos pedido fondos adicionales en desarrollo rural, hemos reclamado al Gobierno de España una estrategia nacional en torno al cambio y al pacto demográfico y cada una de las comunidades autónomas hemos colaborado en diferentes ámbitos, con Castilla y León y con Galicia, por ejemplo, en la macroregión Resoe, pero con otras también en otros ámbitos en los que hemos tenido participación a lo largo de estos últimos años. Y hemos conseguido que, por primera vez, en el acuerdo de asociación entre España y la Unión Europea, los retos demográficos se incluyeran en el documento final, es decir, no solo la propuesta que España llevó a la Unión Europea, sino la que la comisión aprueba y donde figuran ya de forma decidida los retos demográficos en alusión al artículo 174 del Tratado de Formación de la Unión Europea de Fundación. En este caso, sí nos gustaría que a futuro se detallaran, que a futuro se profundizaran en esas dificultades demográficas graves y permanentes, que se dotaran de fondos específicos, que las tasas de cofinanciación fueran mayores y que se tuvieran presentes mucho más que en la actualidad las variables demográficas, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito de nuestro país. Y, en segundo lugar, sí quisiéramos destacar que hemos ido a más desde el principio, que hemos ido intercambiando experiencias de buenas prácticas entre las comunidades autónomas, que hemos estado en contacto de forma permanente en el grupo de regiones, que, digamos, formamos este lobby que tiene que ver con que se tenga en cuenta nuestra situación peculiar, nuestra situación en relación a los retos demográficos y que nuestra voluntad es de seguir avanzando, seguir avanzando en el futuro. Y, por lo tanto, esto es algo que nos implica a todos, es algo que queremos también que participe toda la sociedad, queremos darle la importancia que requiere y, además, queremos también no solo ofrecer o no solo resaltar las cifras negativas, sino también queremos buscar los aspectos positivos y también queremos ver esta conjunción, esta colaboración como una oportunidad para las regiones españolas. SEÑORA PRESIDENTA. Consejero, tienes la palabra, consejero. Muchas gracias, vicepresidenta. Bueno, yo lo primero, dar las gracias al consejero de Galicia y a todo su equipo, al consejero de Asturias y a su equipo, al consejero de Cantabria y a su equipo, bueno, al de Cantabria no, que está bloqueado en la carretera y su equipo en la carretera viniendo a Valladolid, se ha quedado bloqueado por la nieve, al consejero de Aragón y a su equipo, al vicepresidente de Castilla-La Mancha y a su equipo, a la directora general de Extremadura y a la consejera de La Rioja. Como decía la vicepresidente y como decía el consejero de Presidencia de Asturias, somos ocho. Lo que empezó siendo un núcleo más pequeño hemos conseguido ser ocho las comunidades autónomas que constituimos el foro de las comunidades por el cambio demográfico. Lo conocen todos ustedes porque han seguido los diferentes encuentros. En uno de esos encuentros, en el último, se decidió que sería interesante, que sería bueno intentar presentar ante el Comité de las Regiones un dictamen sobre esta problemática y se decidió que los trabajos los realizase en nombre de todas las comunidades autónomas la Comunidad de Castilla y León. Como saben ustedes, en septiembre, octubre, por fin el Comité de las Regiones aceptó que presentásemos un dictamen. Piense que no es fácil. Hay regiones en Europa que tienen este problema, pero otras que no le tienen. Y, bueno, pues, lógicamente, la comunidad encargada, tal y como habíamos quedado previamente en la reunión de Mérida a todos, era Castilla y León. Pero entendíamos que no podíamos llevar un dictamen de la Comunidad de Castilla y León. Teníamos que llevar un dictamen de todas las comunidades que participamos en este foro, de las ocho comunidades. Y lo que hemos hecho hoy, y no se lo voy a leer porque lo tienen ustedes, ha sido consensuar el documento base, la posición común de las comunidades, de las ocho comunidades por el cambio demográfico. Cantabria ha dicho que se añadía, porque ya conocía al borrador y que le dijésemos los cambios, sobre los criterios básicos que debe tener el dictamen que presente la comunidad, que presenta el presidente Herrera en junio de este año ante el Comité de las Regiones. Que se podía resumir en dos, tres cuestiones. Una, que la Unión Europea tenga en cuenta este problema. Es un grave problema cada vez para más regiones europeas. Yo siempre les pongo un ejemplo, les he puesto muchas veces este ejemplo. La presidenta Angela Merkel, en sus últimas elecciones generales, dedicaba un capítulo a la demografía en Alemania, al problema demográfico en Alemania. Primero, llamar la atención de la Unión Europea. Oiga, este problema está aquí, es un problema serio de muchos Estados miembros y de muchas regiones de la Unión Europea. Y eso puede poner en cuestión o puede cuestionar algunas cuestiones relativas al estado del bienestar, como son los servicios esenciales, como son las pensiones. Y, por otro lado, la otra gran conclusión de esta posición común es, oiga, si esto es un problema, ténganlo en cuenta y dediquen financiación a este problema. Este sería el resumen del decálogo que tienen ustedes ahí, que no se lo voy a leer porque sería muy largo. Les hemos dado el documento. Eso es lo que pedimos, que se tenga en cuenta el problema y que se financie a las regiones que tienen este problema. Porque las regiones que tienen este problema, para prestar servicios, los servicios que de verdad interesan a los ciudadanos, como es la educación, la sanidad, la atención a los mayores, los servicios sociales, pues eso, cuando se tiene este problema, resulta mucho más caro. Esto en cuanto al dictamen. Hemos quedado, detienen ustedes y no se lo leo porque sería muy aburrido, insisto. Hemos quedado también que la próxima reunión se realizará antes de finalizar Primavera en Galicia y hemos quedado también, y esto creo que es importante, que vamos a dirigirnos por escrito las ocho comunidades al Gobierno de la Nación para dos cuestiones. La primera, para reiterar algo que ya hicimos hace dos años, y es que el nuevo Gobierno de la Nación ponga en marcha una estrategia nacional para frenar o frente a los desafíos demográficos. España pierde población, todas las comunidades autónomas, según los últimos datos, están perdiendo población, que además busca un gran pacto social y político para este problema al Gobierno de la Nación. Y, en segundo lugar, que tenga en cuenta, cuando aborde, más pronto que tarde, la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales, de la financiación de las corporaciones locales, que tenga en cuenta el Gobierno de España, el próximo Gobierno, esta cuestión a la hora de elaborar la necesaria reforma del modelo de financiación y la necesaria reforma de la ley de haciendas locales, que tenga en cuenta el problema demográfico, el problema de despoblación, porque insistimos, cuando se dan esas circunstancias, es mucho más costoso prestar servicios. Y yo, la verdad, que creo que, al margen de todo esto, es una buena noticia que ocho comunidades autónomas de España, del Reino de España, del Estado español, estemos unidas trabajando juntos. Eso es una buena forma de avanzar en el modelo territorial, sentarnos para analizar los problemas comunes, para buscar soluciones a los problemas comunes. Yo creo que una buena forma de avanzar en el modelo territorial que nos dimos en su día en la Constitución del 78 es la cooperación necesaria entre las comunidades autónomas, sean del color político que sean, para abordar problemas que son comunes para las ocho. Y a partir de este momento quedamos todos, porque solo hemos hablado Guillermo y yo, porque el resto han dicho que hablásemos Guillermo y yo, pero quedamos todos a su entera disposición. ¿Hablamos de financiación cuánto más? Eso no, eso es la pregunta del millón. Primero hay que saber el dinero que pone encima de la mesa para la reforma el Gobierno de la Nación. Lo primero hay que saberlo, no lo sabemos. Primero hay que iniciarlo, que desde aquí decimos que más pronto que tarde. Sería de las primeras cuestiones que debería poner en marcha el nuevo Gobierno de la Nación. Primero habrá que saber la cantidad, pero lo que queremos decir es que tenga un peso real este problema, porque ahora cuando uno analiza el problema, el modelo de financiación actual, el vigente, sí que aparece, pero con un peso mínimo, que tenga un peso real, porque, insisto, cuando se dan los problemas que tenemos, las comunidades que estamos aquí sentadas, prestar servicios esenciales, que son nuestra competencia, es mucho más caro. Y es lo único que pedimos, que tenga un peso real en el nuevo modelo. Sí, en este tiempo, desde la última vez que se reunieron, también ha habido unas elecciones autonómicas y muchas de las comunidades autónomas han cambiado de Gobierno. Entiendo que por la voluntad de que están aquí es firme de seguir, a pesar del cambio de Gobierno, pero quería que alguno de los consejeros, o el de Aragón, o la señora de la Rioja, que se han incorporado, el hecho de trabajar juntos. ¿Les parece esta iniciativa a ustedes que se unen, que son de otro? Son todos menos Galicia, Asturias y Castilla y León, todos los vicepresidentes y consejeros que están aquí sentados, si no me equivoco, son nuevos. Y si me permite, el consejero del Asunto de Galicia también, porque antes venía una consejera, pero en la reestructuración, igual que ha pasado en Castilla y León, con la reestructuración que ha habido en el Gobierno de Galicia, ha pasado a la consejería de José Manuel, igual que la vicepresidenta lleva ahora los temas demográficos. Pero todos son nuevos. Este señor yo lo acabo de conocer. Han hablado los únicos que se mantienen en la misma persona. Somos los únicos que nos manteremos. Sí, si quiere le contesto brevemente en lo que respecta a Aragón. Bueno, hay una cuestión en la que todos los que estamos sentados en esta mesa estamos de acuerdo, la despoblación como problema de Estado. Y a partir de ahí, los problemas de Estado no tienen color político. Y por lo tanto, es lógico que aunque haya habido elecciones autonómicas y haya habido cambios de Gobierno, el problema que se suscita en cada una de las comunidades autónomas sea el mismo para todos. Y yo creo que en unos momentos como los que estamos viviendo, ciertamente convulsos, en una situación política novedosa, yo creo que que se produzca esta reunión es un ejemplo y un modelo que todos deberíamos de seguir. Los problemas de los ciudadanos españoles son problemas que tenemos que intentar resolver quienes tenemos responsabilidades políticas independientemente de los colores que en cada momento haya en cada una de las comunidades. Por lo tanto, hacer de la demografía un problema de Estado es clave y a partir de ahí, sea cual sea el color político que rija las comunidades autónomas, el problema es el mismo y las soluciones tienen que ser soluciones comunes y compartidas. Eso es lo que pensamos desde Aragón. No sé si la compañera de La Rioja y el compañero de Castilla-La Mancha tienen algo que añadir. Sí, perdón. Ustedes se han reunido, han visto esta mañana cuál es el problema, que el problema es la despoblación, la baja natalidad. ¿Cómo se puede solucionar eso? Porque me imagino que lo habrán puesto en común las comunidades autónomas, que es un problema común a todos, pero no sé si han hablado de posibles soluciones o por dónde podrían ir los tiros, aparte de la financiación que la Unión Europea lo sepa, porque de esto se viene hablando desde hace mucho tiempo y todo el mundo es consciente de que cada vez hay menos gente, sobre todo en el mundo rural. Entonces, ¿cuál es la solución? No sé, ¿la tiene alguna de las ocho? No lo sé. Esta es la tercera reunión, como le decía el consejero de Asturias, y en otras reuniones previas, esta es la cuarta reunión, y en otras reuniones previas hemos abordado el problema de la población y qué programas se podían poner en marcha. Todas las comunidades que estamos aquí hemos puesto en marcha programas. Pueden gustar más o menos, pueden tener más o menos éxito, pero aquí, yo me voy a centrar en Castileón, pusimos en marcha una estrategia contra la despoilación consensuada con el Partido Socialista hace más de diez años, por consenso, y luego pusimos en marcha una agenda para la población hace cinco años, si no recuerdo mal, que ahí ya no hubo consenso. Cada comunidad está poniendo en marcha programas. Hemos compartido entre nosotros, y en el propio dictamen ya se apuntan por dónde deben ir las cosas. ¿Por dónde deben ir las cosas? Fijar población en el medio rural, atraer a los jóvenes, facilitar la emancipación, ya se fijan cosas. Pero hoy tocaba otra cuestión, hoy tocaba buscar una posición de consenso para ir al comité de la región, que es complicado, ya le digo que es complicado, porque hay regiones que de esto no quieren ni hablar, y que esto lo tienen más que superado, y que creen que esto, o sea, que no es un dictamen fácil. Igual que otros dictámenes pueden parecer más fáciles, este no es fácil, ya se lo aseguro. Y lo primero era buscar el consenso entre todas las comunidades autónomas que tenemos ese problema. Cada uno la aborda lo mejor que puede, pero lo que es fundamental es, mire, conseguir financiación. Cuando decimos que haya una estrategia de Estado, es que tiene que haber financiación para esa estrategia de Estado. Cuando decimos que la Unión Europea se debe implicar, es que debe dedicar dinero para estas cuestiones. ¿Por qué? Porque si queremos conseguir que los jóvenes se emancipen pronto, pues necesitan empleo, necesitan vivienda. Si queremos fijar población en el medio rural, se necesita mantener unos buenos servicios en el medio rural para que la gente no se vaya de ahí. si queremos integrar adecuadamente y socialmente a los inmigrantes, eso requiere también un esfuerzo. Es decir, si queremos hacer políticas de apoyo a las familias y a las parejas para que tengan el hijo, los hijos que deseen, los que deseen, pues eso requiere ayudas fiscales, ayuda económica. Es decir, pero hoy tocaba esto, o sea, no es que no hayamos hablado, llevamos reuniéndonos muchas veces, hoy tocaba, pero en el dictamen vienen estas cosas. Igual, todas han puesto programas en marcha desde hace diez años y con tres años de crisis o cuatro se pierde una generación, con diez años si las medidas no han dado resultados, ¿cuántas generaciones se pierden? Por eso lo decía, ¿no? Porque al final las medidas no están dando resultados y son tan sencillas como las que usted acaba de señalar, pero parece ser el problema difícil. No, pero esas medidas yo me centro en Castillo, ¿no? Yo no puedo hablar de los planes que tiene Castilla-La Mancha o que tiene Extremadura o que tiene La Rioja. Mire, esas medidas dieron resultado, es decir, durante casi una década con esas estrategias, Castilla y León ganó población, ganó casi cien mil habitantes. Eso es lo que parece que no queremos ver. O sea, esas medidas dieron resultado, la crisis acabó, por eso cambiamos esas medidas y aprobamos la agenda y luego revisamos la agenda. ¿Por qué? Pero esas medidas tuvieron, Castilla y León creció en cien mil habitantes, es decir, una décima provincia. Lo que pasa es que luego la crisis, fíjese, se hizo perder población a España en su conjunto, por primera vez en la historia, desde que se tienen datos, España pierde población, todas las comunidades pierden población, las que teníamos un problema estructural, como es Castilla y León, que tenemos un problema antes de que naciese la comunidad autónoma, es decir, Castilla y León no se despobla antes de ayer, ni hace 20 años ni 25, el despoblamiento de Castilla y León empieza a mediados de la década de los 50 y 60 con la inmigración fundamentalmente a Bélgica y Alemania, con la inmigración a las costas españolas, que era donde estaban las industrias, es decir, previo al nacimiento político de las comunidades autónomas, pero sí que ha crecido con esas estrategias y con esos planes. Luego perdimos, claro, la crisis, hizo que los inmigrantes se fuesen, retrajo a las parejas y a las familias la posibilidad de tener más hijos, normal, a los jóvenes les cuesta más encontrar empleo y vivienda, con lo cual se emancipan más tarde y los inmigrantes se fueron a su hogar de destino porque no había trabajo. El dictamen se presenta ante la comisión dentro de unos días, de pocos días, el veintitantos de febrero, el veinticuatro de febrero, me dicen, la viceconsejera tendrá una reunión con la red europea de regiones con desafíos demográficos. En abril, el dictamen pasa a la comisión y en junio va al pleno. 14, 15, 13, 16, entre el 14 y el 15 de junio irá al pleno. Sí, quería hacer un par de preguntas. Una, si en la próxima reunión de Galicia puede haber alguien más, alguna comunidad autónoma más con la que está cayendo y segundo, han dicho que es un dictamen que es muy difícil que les hayan tenido en cuenta. No sé si son optimistas pensando también que en España con el actual modelo de financiación autónoma tampoco nos han hecho mucho caso en este tipo de cuestiones. El dictamen es complicado sacarla adelante es complicado porque no todas las regiones compartimos el mismo problema. Hay más de 200 regiones en la Unión Europea. No todas compartimos el mismo problema. Se ha costado que se entendiese en España y se ha empezado a entender cuando toda España pierde población, cuando todas las comunidades autónomas pierden población, pues en la Unión Europea cuesta entenderlo. Y en la Unión Europea se plantean bueno, ¿para qué van a mantener ustedes los servicios en el medio rural? Eso ya nos lo han dicho. Claro, es que las regiones son muy diferentes. Entonces, va a ser, a eso me refiero que es complicado, no es como el de la violencia de género. Nadie podía estar en contra de ninguna región, de la región europea cuando presentamos el dictamen contra la violencia de género. Nadie podía estar en contra. Era muy difícil que alguien estuviese en contra, pero aquí sí, aquí hay planteamientos diferentes. No opinan lo mismo las regiones de Alemania del Este que del resto de Alemania. Si usted va al ranking de comunidades autónomas con problemas demográficos, por encima de Castilla y León se encuentran cuatro o cinco regiones alemanas y Alemania es el motor de Europa, dicen. Es complicado, pero yo le aseguro que lo sacaremos adelante. Y, hombre, llevamos la posición, no me atrevo a decir de Estado, somos ocho comunidades autónomas, pero llevamos la posición de todas las comunidades que tenemos ese problema. ¿Va a haber otras comunidades? Mire, para este asunto va a ser difícil, porque este problema las tenemos las que estamos aquí. Es decir, Madrid, aunque pierde población, no tiene un problema de población. Valencia, la comunidad valenciana, que yo sepa, no tiene un problema de población. Cataluña, aunque pierden población, no tiene un problema de población. Andalucía, aunque está perdiendo población, también no tiene un problema de población. Pero, bueno, para otras cuestiones, sí, sería bueno volverse a sentar con más comunidades. Sí, yo quería saber que, independientemente de que hayan acordado enviar al Gobierno que surja, digamos, tenemos una posición común, ¿qué posibilidad es ahí de que esa posición común se plasme en un documento más detallado para la negociación del modelo de financiación? ¿Si hay algún matiz de alguna comunidad autónoma o están de acuerdo en que los criterios que, por ejemplo, Castilla y León tienen en su estatuto son los que valen para todas? Miren, no valen para todos los criterios porque en el estatuto está la dispersión y si usted mira las comunidades que estamos aquí sentadas muchas tenemos dispersión pero hay alguna que no tiene dispersión simplemente por el tamaño de la comunidad autónoma. O sea, no valen para todos. La posición y da el detalle no es competencia nuestra, es competencia de los consejeros que representan a cada una de sus comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo que es que tenemos claro los aquí presentes y nuestros consejeros de Hacienda o de Economía de Hacienda es que esto, el problema de la despoblación, de los desafíos demográficos, de la crisis demográfica, como lo queramos llamar, se tiene que tener en cuenta a la hora de revisar el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas. Es fundamental. El envejecimiento lo tenemos casi todos y el envejecimiento produce más gasto sanitario, más gasto social, eso es fácil de entender. Más gasto sanitario porque cuando uno se hace mayor tiene más patologías y consume más medicamentos, más recursos, no solo medicamentos, más recursos, más veces va al centro de salud o a urgencias y cuando uno se hace mayor pues tiene más problemas de necesitar una residencia, cuidados sociales, lo entiende cualquiera. El que haya dispersión que en todas se da pues también es más costoso porque hay que montar una red potente en el medio rural. Es decir, eso es cómo se concretará en el Consejo de Política Fiscal pero que tiene que tener un peso importante en el futuro modelo de, ojo, y además ha sido algo que proponía no sé si ha sido el representante vicepresidente Castilla Mancha o el consejero de Aragón, no nos olvidemos de la financiación local, la necesaria reforma de la ley de haciendas locales porque la financiación autonómica mejor o peor se ha ido renovando cada cinco, cuatro o seis años pero la financiación la ley de haciendas locales llega sin tocarse entonces también es fundamental en la modificación de la ley de haciendas locales tener en cuenta el problema de la despoblación porque si solo se tiene en cuenta el número de habitantes es muy difícil que los pequeños municipios puedan prestar los servicios las funciones que le encomienda la ley es muy difícil si solo se les financia por el número de habitantes fíjese en Castilla y León 2.248 el 74-75% menos de 500 pues como van a tener muchas dificultades para prestar los servicios esos de proximidad que les encomiendan las leyes prestar a los municipios